Tú eres el pincel que pinta mi papel Tú llenas de color mi vida Contigo me siento bien Eres como te soñé Así que ven y quédate en mi vida Tus palabras me hacen ver Que no eres de papel Mi otra mitad ya te encontré Ojos color miel Y tu suave dulce piel Que me hace enloquecer Tú eres con quien quiero estar Tú a quien quiero yo besar Y esa sonrisa me mata esa sonrisa Me atrapa esa sonrisa Es con quien yo quiero estar Y esas caricias me atrapan esa mirada Me encanta esa boquita La quiero yo besar Tú eres con quien quiero estar Tú eres con quien quiero estar Y esas caricias me atrapan esa mirada Y esas caricias me atrapan esa mirada Me encanta esa boquita La quiero yo besar Tú quiero yo besar Tú eres el pincel que pinta mi papel Tú llenas de color Tú llenas de color mi vida Contigo me siento bien Eres como te soñé Así que ven y quédate en mi vida Tus palabras me hacen ver Que no eres el pincel que no eres el pincel que no eres el pincel que me hace enloquecer Tú eres con quien quiero estar Tú a quien quiero yo besar Y esa sonrisa Y esa sonrisa me mata Me mata esa sonrisa Me atrapa esa sonrisa Es con quien yo quiero estar Y esas caricias me atrapan esa mirada Me encanta esa boquita La quiero yo besar Tú eres con quien quiero estar Tú eres con quien quiero estar ¿A quien quiero yo besar? Esa sonrisa me mata esa sonrisa Me atrapa esa sonrisa Es con quien yo quiero estar Y esas caricias me atrapan esa mirada Me encanta esa boquita La quiero yo besar Tú quiero yo besar Tú eres el pincel Que pinta mi papel Tú llenas de color mi vida Contigo me siento bien Eres como te soñé Así que ven y quédate en mi vida Tus palabras me hacen ver Que no eres de papel Mi otra mitad ya te encontré Ojos color miel Y tu suave dulce piel Que me hace enloquecer Tú eres con quien quiero estar Tú ¿A quien quiero yo besar? Y esa sonrisa me mata esa sonrisa Me atrapa esa sonrisa Es con quien yo quiero estar Y esas caricias me atrapan esa mirada Me encanta esa boquita La quiero yo besar Tú Eres con quien quiero estar Tú ¿A quien quiero yo besar? Esa sonrisa me mata esa sonrisa Me atrapa esa sonrisa Es con quien yo quiero estar Y esas caricias me atrapan esa mirada Me encanta esa boquita La quiero yo besar Tú ¿A quien quiero yo besar? Tú Tú Eres el pincel Que pinta mi papel Tú Llenas De color Mi vida Contigo Me siento bien Eres como te soñé Así que ven Y quédate en mi vida Tus palabras Me hacen ver Que no eres de papel Mi otra mitad ya te encontré Ojos color miel Y tu suave dulce piel Y tu suave dulce piel Que me hace enloquecer Tú Eres con quien quiero estar Tú ¿A quien quiero yo besar? Y esa sonrisa me mata esa sonrisa Me atrapa esa sonrisa Es con quien yo quiero estar Y esas caricias me atrapan esa mirada Me encanta esa boquita La quiero yo besar Tú Tú Eres con quien quiero estar Tú ¿A quien quiero yo besar? Esa sonrisa me mata esa sonrisa Me atrapa esa sonrisa Es con quien yo quiero estar Y esas caricias me atrapa esa mirada Me encanta esa boquita La quiero yo besar Tú Quiero yo besar Tú eres el pincel Que pinta mi papel Tú llenas de color mi vida Contigo me siento bien Eres como te soñé Así que ven Y quédate en mi vida Tus palabras me hacen ver Que no eres de papel Mi otra mitad ya te encontré Ojos color miel Y tu suave dulce piel Que me hace enloquecer Tú Eres con quien quiero estar Tú ¿A quien quiero yo besar? Y esa sonrisa me mata esa sonrisa Me atrapa esa sonrisa Es con quien yo quiero estar Y esas caricias me atrapa esa mirada Me encanta esa boquita La quiero yo besar Tú Eres con quien quiero estar Tú Eres con quien quiero estar Y esa Esa sonrisa me mata esa sonrisa Me atrapa esa sonrisa Es con quien yo quiero estar Y esas caricias me atrapa esa mirada Me encanta esa boquita La quiero yo besar Tú Quiero yo besar Tú Eres el pincel Que pinta mi papel Tú llenas de color mi vida Contigo me siento bien Eres como te soñé Así que ven Y quédate en mi vida Tus palabras Tus palabras me hacen ver Que no eres de papel Mi otra mitad ya te encontré Ojos color miel Y tu suave dulce piel Que me hace enloquecer Tú Eres con quien quiero estar Tú A quien quiero yo besar Y esa sonrisa Me mata esa sonrisa Me atrapa esa sonrisa Es con quien yo quiero estar Y esas caricias Me atrapa esa mirada Me encanta esa boquita La quiero yo besar Tú Eres con quien quiero estar Tú A quien quiero yo besar Esa sonrisa Me mata esa sonrisa Me atrapa esa sonrisa Es con quien yo quiero estar Y esas caricias Me atrapa esa mirada Me encanta esa boquita La quiero yo besar Tú Quiero yo besar Tu eres el pincel Que pinta mi papel Tú llenas de color Mi vida Contigo me siento bien Eres como te soñé Así que ven Y quédate mi vida Tus palabras me hacen ver Que no eres de papel Mi otra mitad Ya te encontré Ojos color miel Y tu suave dulce piel Que me hace enloquecer Tú Eres con quien quiero estar Tú A quien quiero yo besar Y esa sonrisa Y esa sonrisa Me mata esa sonrisa Me atrapa esa sonrisa Es con quien yo quiero estar Y esas caricias Me atrapa esa mirada Me encanta esa boquita La quiero yo besar Tú Eres con quien quiero estar Tú ¿A quién quiero yo besar? Esa sonrisa, me mata esa sonrisa Me atrapa esa sonrisa, es con quien yo quiero estar Y esas caricias, me atrapa esa mirada Me encanta esa boquita, la quiero yo besar ¿A quién quiero yo besar? Tú eres el pincel que pinta mi papel Tú llenas de color mi vida Contigo me siento bien, eres como te soñé Así que ven y quédate en mi vida Tus palabras me hacen ver Que no eres de papel, mi otra mitad ya te encontré Ojos color miel Y tu suave dulce piel que me hace enloquecer Tú eres con quien quiero estar Tú a quién quiero yo besar Y esa sonrisa, me mata esa sonrisa Me atrapa esa sonrisa, es con quien yo quiero estar Y esas caricias, me atrapa esa mirada Me encanta esa boquita, la quiero yo besar Tú eres con quien quiero estar Tú a quién quiero yo besar Tú a quién quiero yo besar Esa sonrisa, me mata esa sonrisa, me atrapa esa sonrisa Es con quien yo quiero estar Y esas caricias, me atrapa esa mirada Me encanta esa boquita, la quiero yo besar Tú, quiero yo besar Tú eres el pincel que pinta mi papel Tú llenas de color mi vida Contigo me siento bien Tú eres como te soñé Así que ven y quédate en mi vida Tus palabras me hacen ver Que no eres de papel Mi otra mitad ya te encontré Ojos color miel Y tu suave dulce piel que me hace enloquecer Tú eres con quien quiero estar Tú a quién quiero yo besar Y esa sonrisa, me mata esa sonrisa Me atrapa esa sonrisa Es con quien yo quiero estar Y esas caricias, me atrapa esa mirada Me encanta esa boquita, la quiero yo besar Tú eres con quien quiero estar Tú a quién quiero yo besar Esa sonrisa, me mata esa sonrisa Me atrapa esa sonrisa Es con quien yo quiero estar Y esas caricias, me atrapa esa mirada Me encanta esa boquita, la quiero yo besar Tú, quiero yo besar Tú eres el pincel Que pinta mi papel Tú llenas de color mi vida Contigo me siento bien Eres como te soñé Así que ven y quédate en mi vida Tus palabras me hacen ver Que no eres de papel Mi otra mitad ya te encontré Ojos color miel Y tu suave dulce piel Que me hace enloquecer Tú eres con quien quiero estar Tú a quién quiero yo besar Y esa sonrisa, me mata esa sonrisa Me atrapa esa sonrisa Es con quien yo quiero estar Y esas caricias, me atrapa esa mirada Me encanta esa boquita, la quiero yo besar Tú eres con quien quiero estar Tú eres con quien quiero estar Y esas caricias, me atrapa esa mirada Y esa sonrisa, me mata esa sonrisa Me mata esa sonrisa, me mata esa sonrisa Me atrapa esa sonrisa Es con quien yo quiero estar Y esas caricias, me atrapa esa mirada Me encanta esa boquita, la quiero yo besar Tú, quiero yo besar Tú eres el pincel que pinta mi papel Tú llenas de color mi vida Contigo me siento bien, eres como te soñé Así que ven y quédate en mi vida Tus palabras me hacen ver Que no eres de papel Mi otra mitad ya te encontré Ojos color miel Y tu suave dulce piel Que me hace enloquecer Tú eres con quien quiero estar Tú A quien quiero yo besar Y esa sonrisa, me mata esa sonrisa Me atrapa esa sonrisa Es con quien yo quiero estar Y esas caricias, me atrapa esa mirada Me encanta esa boquita, la quiero yo besar Tú Eres con quien quiero estar Tú A quien quiero yo besar Esa sonrisa, me mata esa sonrisa Me atrapa esa sonrisa Es con quien yo quiero estar Y esas caricias, me atrapa esa mirada Me encanta esa boquita, la quiero yo besar Tú Quiero yo besar Tú Eres el pincel Que pinta mi papel Tú llenas de color mi vida Contigo me siento bien Eres como te soñé Así que ven Y quédate en mi vida Tus palabras me hacen ver Que no eres de papel Mi otra mitad ya te encontré Ojos color miel Y tu suave dulce piel Que me hace enloquecer Tú Eres con quien quiero estar Tú A quien quiero yo besar Y esa sonrisa, me mata esa sonrisa Me atrapa esa sonrisa, es con quien yo quiero estar Y esas caricias, me atrapa esa mirada Me encanta esa boquita, la quiero yo besar Tú Eres con quien quiero estar Tú, ¿a quién quiero yo besar? Esa sonrisa, me mata esa sonrisa Me atrapa esa sonrisa, es con quien yo quiero estar Y esas caricias, me atrapa esa mirada Me encanta esa boquita, la quiero yo besar Tú, quiero yo besar Tú eres el pincel que pinta mi papel Tú llenas de color mi vida Contigo me siento bien, eres como te soñé Así que ven y quédate en mi vida Tus palabras me hacen ver Que no eres de papel, mi otra mitad ya te encontré Ojos color miel Y tu suave dulce piel que me hace enloquecer Tú, eres con quien quiero estar Tú, ¿a quién quiero yo besar? Y esa sonrisa, me mata esa sonrisa Me atrapa esa sonrisa, es con quien yo quiero estar Y esas caricias, me atrapa esa mirada Me encanta esa boquita, la quiero yo besar Tú, eres con quien quiero estar Tú, ¿a quién quiero yo besar? Esa sonrisa, me mata esa sonrisa, me atrapa esa sonrisa Es con quien yo quiero estar Y esas caricias, me atrapa esa mirada Me encanta esa boquita, la quiero yo besar Tú, quiero yo besar Tú eres el pincel que pinta mi papel Tú llenas de color, mi vida Contigo me siento bien Eres como te soñé Así que ven y quédate en mi vida Tus palabras me hacen ver Que no eres de papel, mi otra mitad ya te encontré Ojos color miel Y tu suave dulce piel que me hace enloquecer Tú, eres con quien quiero estar Tú, a quien quiero yo besar Y esa sonrisa, me mata esa sonrisa Me atrapa esa sonrisa, es con quien yo quiero estar Y esas caricias, me atrapa esa mirada Me encanta esa boquita, la quiero yo besar Tú, eres con quien quiero estar Tú, eres con quien quiero estar Tú, eres con quien quiero estar Y esa sonrisa, me mata esa sonrisa Me mata esa sonrisa, me atrapa esa sonrisa Me mata esa sonrisa, es con quien yo quiero estar Y esas caricias, me atrapa esa mirada Me encanta esa boquita, la quiero yo besar Tú, quiero yo besar Tú eres el pincel que pinta mi papel Tú llenas de color mi vida Contigo me siento bien, eres como te soñé Así que ven y quédate en mi vida Tus palabras me hacen ver Que no eres de papel, mi otra mitad ya te encontré Ojos color miel Y tu suave dulce piel que me hace enloquecer Tú eres con quien quiero estar Tú a quien quiero yo besar Y esa sonrisa me mata esa sonrisa Me atrapa esa sonrisa, es con quien yo quiero estar Y esas caricias me atrapan esa mirada Me encanta esa boquita, la quiero yo besar Tú eres con quien quiero estar Tú a quien quiero yo besar Esa sonrisa me mata esa sonrisa Me atrapa esa sonrisa, es con quien yo quiero estar Y esas caricias me atrapan esa mirada Me encanta esa boquita, la quiero yo besar Tú, quiero yo besar Tú eres el pincel que pinta mi papel Tú llenas de color mi vida Contigo me siento bien Eres como te soñé Así que ven y quédate en mi vida Tus palabras me hacen ver Que no eres de papel, mi otra mitad ya te encontré Ojos color miel Y tu suave, dulce piel que me hace enloquecer Tú eres con quien quiero estar Tú a quien quiero yo besar Y esa sonrisa me mata esa sonrisa Me atrapa esa sonrisa, es con quien yo quiero estar Y esas caricias me atrapan esa mirada Me encanta esa boquita, la quiero yo besar Tú eres con quien quiero estar Tú a quien quiero yo besar Esa sonrisa me mata esa sonrisa, me atrapa esa sonrisa, es con quien yo quiero estar Y esas caricias me atrapan esa mirada, me encanta esa boquita, la quiero yo besar Tú, quiero yo besar Tú eres el pincel que pinta mi papel Tú llenas de color mi vida Contigo me siento bien, eres como te soñé Así que ven, quédate en mi vida Tus palabras me hacen ver Que no eres de papel, mi otra mitad ya te encontré Ojos color miel Y tu suave, tu suave, dulce piel que me hace enloquecer Tú eres con quien quiero estar Tú a quien quiero yo besar Y esa sonrisa me mata esa sonrisa, me atrapa esa sonrisa, es con quien yo quiero estar Y esas caricias me atrapan esa mirada, me encanta esa boquita, la quiero yo besar Tú eres con quien quiero estar Tú a quien quiero yo besar Esa sonrisa me mata esa sonrisa, me atrapa esa sonrisa, es con quien yo quiero estar Y esas caricias me atrapan esa mirada, me encanta esa boquita, la quiero yo besar Tú, quiero yo besar Tú eres el pincel que pinta mi papel Tú llenas de color mi vida Contigo me siento bien Eres como te soñé Así que ven, quédate en mi vida Tus palabras me hacen ver Que no eres de papel, mi otra mitad ya te encontré Ojos color miel Y tu suave dulce piel que me hace enloquecer Tú eres con quien quiero estar Tú a quien quiero yo besar Y esa sonrisa me mata esa sonrisa, me atrapa esa sonrisa, es con quien yo quiero estar Y esas caricias me atrapan esa mirada, me encanta esa boquita, la quiero yo besar Tú eres con quien quiero estar Tú a quien quiero yo besar Esa sonrisa me mata esa sonrisa, me atrapa esa sonrisa, es con quien yo quiero estar Y esas caricias me atrapan esa mirada, me encanta esa boquita, la quiero yo besar Tú quiero yo besar Tú eres el pincel que pinta mi papel Tú llenas de color mi vida Contigo me siento bien Eres como te soñé Así que ven, quédate en mi vida Tus palabras me hacen ver Que no eres de papel Mi otra mitad ya te encontré Ojos color miel Y tu suave dulce piel que me hace enloquecer Tú eres con quien quiero estar Tú a quien quiero yo besar Y esa sonrisa me mata esa sonrisa, me atrapa esa sonrisa, es con quien yo quiero estar Y esas caricias me atrapan esa mirada, me encanta esa boquita, la quiero yo besar Tú eres con quien quiero estar Tú a quien quiero yo besar Tú a quien quiero yo besar Tú eres el pincel que pinta mi papel Tú llenas de color mi vida Contigo me siento bien Eres como te soñé Así que ven, quédate en mi vida Tus palabras me hacen ver Que no eres de papel Mi otra mitad ya te encontré Ojos color miel Y tu suave dulce piel que me hace enloquecer Tú eres con quien quiero estar Tú a quien quiero yo besar Y esa sonrisa me mata esa sonrisa, me atrapa esa sonrisa, es con quien yo quiero estar Y esas caricias me atrapan esa mirada, me encanta esa boquita, la quiero yo besar Tú eres con quien quiero estar Tú a quien quiero yo besar Tú a quien quiero yo besar Esa sonrisa me mata esa sonrisa, me atrapa esa sonrisa, es con quien yo quiero estar Y esas caricias me atrapa esa mirada, me encanta esa boquita, la quiero yo besar Tú a quien quiero besar Tú a quien quiero yo besar Tú a quien quiero besar Así que ven Así que ven y quédate en mi vida Tus palabras me hacen ver Que no eres de papel Mi otra mitad ya te encontré Ojos color miel Ojos color miel Y tu suave dulce piel que me hace enloquecer Tú Tú Eres con quien quiero estar Tú A quien quiero yo besar Y esa sonrisa me mata esa sonrisa, me atrapa esa sonrisa, es con quien yo quiero estar Y esas caricias me atrapan esa mirada, me encanta esa boquita, la quiero yo besar Tú Eres con quien quiero estar Tú Eres con quien quiero besar Eres con quien quiero besar A quien quiero yo besar Esa sonrisa me mata esa sonrisa, me atrapa esa sonrisa, me atrapa esa sonrisa, es con quien yo quiero estar Y esas caricias me atrapa esa mirada, me encanta esa boquita, la quiero yo besar Tú Quiero yo besar Quiero yo besar Tú Eres el pincel Que pinta mi papel Tú llenas de color mi vida Contigo me siento bien Eres como te soñé Así que ven Y quédate en mi vida Tus palabras me hacen ver Que no eres de papel Mi otra mitad ya te encontré Ojos color miel Y tu suave dulce piel Que me hace enloquecer Tú Tú Eres con quien quiero estar Tú A quien quiero yo besar Y esa sonrisa me mata esa sonrisa, me atrapa esa sonrisa, es con quien yo quiero estar Y esas caricias me atrapa esa mirada, me encanta esa boquita, la quiero yo besar Tú Eres con quien quiero estar, tú Tú A quien quiero yo besar, esa sonrisa, me mata esa sonrisa, me atrapa esa sonrisa, es con quien yo quiero estar Y esas caricias me atrapa esa mirada, me encanta esa boquita, la quiero yo besar Tú Quiero yo besar Tú 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 eres el pincel Que pinta mi papel Tú llenas de color mi vida Contigo me siento bien Eres como te soñé Así que ven Y quédate en mi vida Tus palabras me hacen ver Que no eres de papel Mi otra mitad ya te encontré Ojos color miel Y tu suave dulce piel que me hace enloquecer Tú Eres con quien quiero estar Tú A quien quiero yo besar Y esa sonrisa me mata esa sonrisa, me atrapa esa sonrisa, es con quien yo quiero estar Y esas caricias me atrapa esa mirada, me encanta esa boquita, la quiero yo besar Música 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 estar tú a quien quiero yo besar y esa sonrisa me mata esa sonrisa me atrapa esa sonrisa es con que yo quiero estar y esas caricias me atrapan esa mirada me encanta esa boquita la quiero yo besar eres con quien quiero estar tú a quien quiero yo besar y esa sonrisa me mata esa sonrisa me atrapa esa sonrisa es con quien yo quiero estar y esas caricias me atrapa esa mirada me encanta esa boquita la quiero yo besar tú quiero yo besar tú eres el pincel que pinta mi papel tú llenas de color mi vida contigo me siento bien eres como te soñé así que ven y quédate en mi vida tus palabras me hacen ver que no eres de papel mi otra mitad ya te encontré ojos color miel y tu suave dulce piel que me hace enloquecer tú tú eres con quien quiero estar tú a quien quiero yo besar y esa sonrisa me mata esa sonrisa me atrapa esa sonrisa es con quien yo quiero estar y esas caricias me atrapa esa mirada me encanta esa boquita la quiero yo besar tú eres con quien quiero estar tú tú eres con quien quiero estar tú tú y esa esa sonrisa me mata esa sonrisa me mata esa sonrisa me mata esa sonrisa me atrapa esa sonrisa es con quien yo quiero estar y esas caricias me atrapa esa mirada me encanta esa boquita la quiero yo besar Tú, quiero yo besar Tú eres el pincel que pinta mi papel Tú llenas de color mi vida Contigo me siento bien Eres como te soñé Así que ven y quédate en mi vida Tus palabras me hacen ver Que no eres de papel Mi otra mitad ya te encontré Ojos color miel Y tu suave dulce piel Que me hace enloquecer Tú eres con quien quiero estar Tú, a quien quiero yo besar Y esa sonrisa me mata esa sonrisa Me atrapa esa sonrisa Es con quien yo quiero estar Y esas caricias me atrapan esa mirada Me encanta esa boquita La quiero yo besar Tú eres con quien quiero estar Tú, a quien quiero yo besar Esa sonrisa me mata esa sonrisa Me atrapa esa sonrisa Es con quien yo quiero estar Y esas caricias me atrapan esa mirada Me encanta esa boquita La quiero yo besar Tú, quiero yo besar Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video